Saludando a Carmenela Rosero Sandovar, líder social de la Biblioteca La Esperanza, allá al frente del Polideportivo La Estrella, la líder social de ese sector que cada día va mejorando más y más de su accidente en la pierna. Y con esta hermosa panorámica la saludamos a ella y a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza. A estas horas de la noche de hoy, jueves 3 de octubre de 2024, con amenaza de lluvia ya comienzan a caer unas pequeñas goticas de agua en este lado de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Repetimos, saludando pues a Carmen Elena Rosero Sandovar, líder social de la Logoteca La Esperanza, allá en la parte más bonita de la Montaña Mágica de Siloé, en la parte más alta, entre los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, el Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Saludamos a los vecinos de esos sectores, a las vecinas de esos sectores, a todos los pobladores. Y obviamente, como de costumbre, todos los días, saludando a Carmen Elena Rosero Sandovar, saludos de ánimo para que siga avanzando en su recuperación.